Es el pionero, el único y solterito como el amoroso Roy Cruz Palomino y su borgista Julia Juvenil Para bailar, para gozar, para chalear Así, así, oye pero que buena Ahora que no dirán, ahora que no hablarán Por eso estamos con la Urbe Producciones ¿O te molestas? No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de nuestro mi amor Escucha mami, escucha No es pecado quererte, no es pecado amarte Pero no es nuestro así Porque tú tienes tu dueño ¡Ay, corazoncito enamorado! ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu fila amante? Ya no puedo seguir así, no, no Pero ya dejaste de alejarme de tu amor Pero mi corazón sin miedo me dejé ¡Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora! Quiero ya dejarte alejarme de tu amor Pero mi corazón sin miedo me dejé ¡Así, así, 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 así no más! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me enamoré de un amor prohibido? A escondidas Solamente escondidas Tenemos que amarnos, cariño mío Gracias Gracias A nuestros hermanos De la Merced Machos Y Alta Quisipata ¡Allá vamos! Bailando, bailando, así, así No puedo seguir sufriendo La gente debe enterarse De nuestra relación De nuestra, mi amor ¡Unita más! ¡No te pido más! No es pecado quererte No es pecado amarte Pero no es nuestra, sí Porque tú tienes tu dueño Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando ¡Chiquita! Hasta cuando yo seré Tu amante Hasta cuando yo seré Tu fila amante Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Pero mi corazón Sin miedo a perder Pero mi corazón Sin miedo a perder ¡Échale, échale, échale! ¡Ahora! Como baila mi amigo Facundo Jara Jacha Y Gertrudis Al de Ramacruz Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Así Así Por aquí Por allá Que mi Vicente En la tierra linda De baños ¿Cómo se vacila? Zapateadito Vamos Miguel Ángel Vicente Ahí está la familia Vicente Medina En baños Y pam, pam Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera La colita La colita Menea, menea Mami Oye, pero que furia Dios mío Somos los pioneros Furia 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 Suberil Desde forma pasta Sosos de la vida Oye, pero que chévere Gracias A mis madres amigos De Huasta Parece que ya Están Huascas Chora ¿Cómo dicen? Mueve tu móvil La cintura La cadera La colita Mueve los pechitos Pasito Para de repente Pasito Para atrás Ah, ah, ahí nomás Mueve tu móvil Mueve tu móvil Mueve tu móvil